Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar unos aretes muy lindos de doble flor y los materiales que vamos a utilizar son mostacilla checa de color rojo, negro, naranja, amarillo, nylon de 4.5 libras calibre 0.22, una pinza, una tijera, un encendedor, un par de ganchos en acero inoxidable y una aguja número 10. Vamos a empezar. Vamos a tomar aproximadamente 70 centímetros de nylon, lo vamos a enhebrar y quemamos la punta para que la aguja no se nos vaya a salir. Ahora vamos a tomar 12 mostacillas de color naranja, las pasamos por el nylon, formamos un aro y realizamos aproximadamente 3 nudos. Cortamos el excedente y quemamos. Vamos a pasar ahora la aguja por todas las mostacillas para que nos quede más seguro. Vamos a tomar una mostacilla roja, 3 negras y una roja. Nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente. Continuamos realizando este mismo proceso en todo el aro. Y para terminar esta parte igualmente nos vamos a saltar una mostacilla y continuamos pasando la aguja por la siguiente mostacilla naranja, roja y negra. Vamos a tomar ahora 5 mostacillas negras, nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente. Vamos a tomar una mostacilla negra y vamos a pasar la aguja por la segunda mostacilla del siguiente pétalo. Continuamos realizando este mismo proceso en todos los pétalos. Y para terminar esta parte igualmente pasamos la aguja por la segunda mostacilla del siguiente pétalo incluyendo 3 mostacillas más. Ahora vamos a tomar 11 mostacillas negras y vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante por la misma mostacilla. Continuamos pasando la aguja por todas las mostacillas. Realizamos un remate. Y ahora vamos a tomar una mostacilla amarilla, 3 naranjas y una amarilla. Nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente. Continuamos haciendo este mismo proceso en todo el aro. Para terminar igualmente nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente mostacilla negra, amarilla y naranja. Ahora vamos a tomar 5 mostacillas de color naranja, nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente. Vamos a tomar una mostacilla negra y pasamos la aguja por la segunda mostacilla del siguiente pétalo. Hacemos el mismo proceso en todos los pétalos. Para terminar igualmente pasamos la aguja por la segunda mostacilla del siguiente pétalo hasta llegar a la siguiente mostacilla. Ahora vamos a tomar 6 mostacilla de color negro, nos saltamos una mostacilla y continuamos pasando la aguja por las siguientes mostacillas. Realizamos una vuelta más. Ahora vamos a realizar aproximadamente 3 remates, cortamos el nylon y quemamos. Ponemos el gancho. Y así nos quedan estos aretes. Bueno espero que les haya gustado este video, si les gustó los invito a darle like, a suscribirse si aún no están suscritos, pueden dejar también sus comentarios y recuerden activar la campanita de notificaciones, también pueden compartir este video. Muchas gracias por estar aquí y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!